Hola que tal mi gente, bendiciones, gracias por ser parte de este espacio La Voz del Pueblo Hoy señores andamos por las calles de La Vega, por aquí por el tribunal, resolveré algunos casos que tenemos Y algo maravilloso me encontré, y esto debe conocerlo el mundo señores, hoy se celebra el Día de la Bandera Y me encantó ver como todos los colegios y escuelas de La Vega tienen un batón ballet Óiganme con músicos jóvenes, niños y adolescentes, y las niñas muy hermosas, su uniforme, su colorido Las abanderadas, celebrando el Día de la Bandera Señores, eso es cultura, y eso hay que apoyarlo Por lo que yo en el día de hoy les presento en nuestro programa La Voz del Pueblo Homenaje a la Bandera desde La Vega Así es que suscríbase a nuestro canal de YouTube, Tony Bagafield Compártalo Y déjenos un comentario ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Qued games en la сделada en la cultura, sosbrando... y danzando, bailando Con orgullo, tanto de la bandera dominicana Eso me llena de orgullo, ver el patriotismo de nuestros niños Y un niño que comienza con educación, termina siendo un gran profesional. Así que yo invito a todos los pueblos del país a motivar, junto con el Ministerio de Educación y de Cultura, a motivar que hagan bandas de música, que hagan bandas de ballet, para que los niños y niñas estén siempre activos con la cultura. Venimos viendo este gran desfile de la Nación Colobio de la Vega. Un niño parece militar. Un peli build militares. Un peli build militares. Un peli build militares. El viernes 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 El viernes